...de ERC, o sea, se demuestra claramente que el que tiene mucho peso, parece que el que tiene mucho peso en Moncloa es IZ. Es que por ese motivo apunto la posibilidad del tripartito con el PSG, porque si el PSG está en buena relación con Esquerra, pero es que Esquerra es ahora el que está aguantando el gobierno de Sánchez en el Congreso de los Diputados, podría cerrarse el círculo ahí, ¿no?, de relación. Bueno, lo que pasa que ahí tendrían que ver un poco la fórmula de si lo que quieren es un gobierno tripartito, que siempre te implica el gobernar a tres y es más lento en general, o ver con quién le preferiría pactar, desde luego la mayoría absoluta parece que la tendría con Juspercat, y dejar ese apoyo, muy buenas relaciones con el PSC, muy buenas relaciones con IZ, evidentemente tenían que ser inmejorables, sin a lo mejor el meterlos de lleno. Es que imagínate.